Justo cuando pensábamos que ya no había más nada que hablar de X-Men después de X-Men 97 y justo cuando creíamos que X-Men 97 había utilizado a Wolverine de manera muy muy secundaria a pesar de tener 20 años de películas con Hugh Jackman ha llegado un nuevo video fan film que nos traerá al Wolverine que estábamos esperando Bienvenidos una vez más a La Hoto de la Ruta del Geek, les saluda Jorge y hoy vamos a hablar de Logan the Wolf, Logan el Lobo un cortometraje que está disponible en YouTube este fan film fue dirigido por el coreógrafo de combate francés Godfrey Rigouard que es conocido por trabajar como coreógrafo de escenas de combate en series como The Witcher e incluso también es el remake del cuervo así que finalmente tenemos algo positivo que decir sobre ese remake corto cuenta con la actuación de Maxime Cuefa igual lo poco que sabemos de Wolverine que es un mutante con la habilidad de curarse y lo cual le ha dado una larga vida según el material canónico de los cómics empezó alrededor de los 1800 este corto no es un pasado en Wolverine por lo menos no lo veo así parece un what if que pasaría si Logan es un guerrero vagabundo un guerrero errante en la antigua era nórdica o sea nos da esta vibra de Vikings de Dan Norman y él está escapando de este grupo de mercenarios porque han escuchado rumores de un extraño hombre bestia que está asesinando gente por todos lados entonces es aquí cuando Logan combate básicamente el video son 10 minutos de combate por un lado la cinematografía está espectacular por otro lado los efectos especiales están sin duda increíbles no hay una historia porque básicamente es Logan peleando contra estas personas de las maneras más violentas posibles estas garras no están de adorno por cierto en el corto son las garras de hueso el youtube oficial del video confirma que son las garras de hueso no son las garras de adamantium se ven como los adamantium para una mejor proyección estética y funciona y fuera de eso el corto es violencia total las garras como mencioné no están de adorno vemos a este Logan descuartizar despellejar no le quiero quitar méritos a la película Logan o a ninguna de las otras interpretaciones de Hugh Jackman como el personaje pero este video nos muestra el berserker rage Logan explotando a su máximo nivel y sin ningún tipo de censura lo cual lo hace totalmente increíble es curioso como ya tenemos dos videos de personajes de Marvel que los muestran de una manera totalmente diferente y oscura a lo que estamos acostumbrados The Spider con Chandler Riggs dos videos que realmente son los mejores fanframes que he visto este año en materia de efectos especiales se nota que es varios luchadores de artes marciales coreógrafos de acrobacias que se unieron para crear un video y la verdad funciona en ambos niveles tal vez a muchachos no les guste por la violencia pero el final, el final sumamente espectacular Muchas gracias por acompañar este video de la Ruta y como en la próxima dale like y suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!